A Cristina Pedroche el confinamiento le está sirviendo para poder probar toda clase de platos y delicatese en que crea su pareja, el chef David Muñoz. Y en esta ocasión no ha podido resistirse a unos gnocchis elaborados al más puro estilo italiano con salsa boloñesa. Y es que la colaboradora no ha podido empezar mejor el día comiendo pasta, un plato que se convierte en el complemento perfecto para su rutina de ejercicios. Estos puede que sean los mejores gnocchis con boloñesa que me he comido en mi vida. Con este plato marido me ha llevado a Italia, escribía Pedroche en Instagram. Y tras la comida llega la hora de merendar y la televisiva y el chef han decidido hacer una tarta de queso y galleta, un dulce que David vigilaba muy de cerca. Y este fue el resultado final de un día divertido y con mucha comida.